Las leyes hacen posible que vivamos en sociedad, pero hay veces en que las normas impuestas rozan el ridículo y el humor más absurdo. Hoy te cuento las leyes vigentes más insólitas del mundo. En Tailandia, pisar una moneda se considera una falta grave hacia el rey que se paga con cárcel. También está muy mal visto llevar los billetes en el bolsillo trasero del pantalón, ya que uno se sentaría sobre la cara del rey. La pena, 15 años de prisión. Otras normas locas que tienen los tailandeses son que se prohíbe salir sin ropa interior y manejar sin camisa. En Indonesia, la masturbación está penada con decapitación. Si mentimos con esos temas, imagínate en Indonesia. En Tenerife, está prohibido hacer castillos de arena en la playa porque molestan a las personas que quieren disfrutar de la orilla. Esto fue desmentido por algunos municipios como Arona o Arico, pero por las dudas, castillitos, no. En Suiza, está prohibido tirar la cadena después de las 10 de la noche. Incluso está prohibido orinar de pie después de esa hora. Esto se aplica en todo el país, pero sobre todo en los edificios de las grandes ciudades como Ginebra. Contaminación sonora, dice. ¡Tanto ruido vas a hacer! Desde 1992 está prohibido comer chicle en Singapur. Quien más que chicle y sea descubierto deberá pagar una multa de hasta 1.000 euros. En 2004 se autorizó la compra de chicle, pero solo con receta médica. La razón de esta ley es que la gente lo tiraba o lo pegaba en cualquier lado. Esto da una mala imagen a la ciudad y daña el mobiliario urbano y los costos de limpieza son muy elevados. En Reino Unido, un hombre puede orinar en público siempre y cuando apunte hacia la rueda de su auto y esté apoyado con la mano derecha. Tu auto, tu orina. En Escocia es ilegal montar una vaca si estás borracho. Si estás sobrio, metele para adelante. Pero si estás ebrio, no conduzcas tu vaca. En Malasia, desde 2011 usar ropa amarilla en público es ilegal. Esto se debe a que un grupo de activistas vestido de amarillo quiso derrocar al rey. Multa de 1.000 euros. Lo mejor y más irónico de todo es que la selección de fútbol de Malasia tiene su camiseta amarilla. ¡Qué mundo maravilloso! En Actopan, México, todos los que se cuelen a fiestas o eventos sin estar invitados pasarán 72 horas en la calle. También tendrán que pagar una multa de 2.500 pesos mexicanos. En Japón, desde 2009, se estableció un tamaño máximo para la cintura de sus habitantes. 80 centímetros para los hombres de hasta 40 años y 90 centímetros para las mujeres de la misma edad. Creo que estaría complicado si viviera en Japón. Irónico en el país del sumo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, según una ordenanza del año 1907, queda prohibido el juego de los barriletes. En 1989 entendieron que esto era absurdo y no podía ser. Por eso, la ordenanza 43.772 autoriza volar barriletes en algunas plazas y algunos parques de la ciudad. En algunos, no en todos. El mundo está lleno de leyes absurdas que, por increíble y ridículo y propio de una película de comedia que parezcan, se encuentran en la constitución de su gobierno. Y aunque no lo parezca, son todas reales. ¿Viste? Ahora lo sabes.